¡Hola! Personas racionales, ¿qué tal estáis? Estamos en un vídeo rapiduti en las entrañas de YouTube. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver un poquito el tema de las reclamaciones de derecho de autor. Vídeo que quería subir hace tres días, pero bueno, pasan cosas más urgentes y bueno, pues simplemente eso. En fin, estoy harto, estoy bastante cansado de las reclamaciones de YouTube. Bastante harto, pero llevo harto desde que comencé prácticamente porque al final la gente reclama vídeos que no son suyos y se aprovechan. Pero como es gratis hacerlo, pues lo hacen y si pica, pues si cuela, cuela y si no me la pela, ¿no? Como se suele decir. En fin, vamos a fijarnos aquí un poquito, este es mi Gmail de un PJC y tal y el caso es que tenemos, por ejemplo, la reclamación aquí de Assassin's Creed 2 que es para fliparlo, ¿vale? Esta es una reclamación el 4 de marzo, como veis y vemos aquí, bueno, el 4 de marzo me llegó y yo me quejé el día 5 o el día 6 o algo así. Bueno, el caso es que un propietario, derecho, tatatatata y luego veo autor de reclamación WatchMojo y obviamente lo busco tal. Pues, ¿sabéis qué? WatchMojo no tiene nada que ver con Assassin's Creed 2. Nada, nada. Si hubiese sido Ubisoft, si hubiese sido el compositor de la banda sonora o la banda sonora en sí, pues yo diría, vale, ok, ok, o incluso las imágenes del juego. Diría, vale, ok, pues no pasa nada, me aguanto. Y diréis, Pablo, ¿y cuál es el problema sobre todo? Porque mi problema no es como el de otro youtuber, no, es que se llevan mi dinero, no sé qué. No, no, no. Es que, como ya sabéis, vamos a irnos aquí al creador de estudios que, si queréis, un día os puedo enseñar un poquito las analíticas y todo el rollo por aquí y tal. Pero bueno, ya me lo indicáis. El caso es que, fijaos que estaba haciendo aquí un vídeo, lo que pasa es que me ha quedado muy largo y por ello, pues, he dicho, eh, lo voy a repetir. Bien, aquí tenemos... Perdonad por el cortecito. Vamos a ver, ¿qué coño es esto? Fuera. O sea, a ver, el caso es ese, que WatchMojo no tiene nada que ver con Assassin's Creed, entonces me toca los webs. Y como decía, aquí, como veis, no monetizo ningún vídeo. Sí, hay gente que los monetiza, la mayoría los monetiza, y entonces cuando le reciben el tema ese de problemas, yo no tengo ninguno por aquí. Vale, pues, por ejemplo, este. Aquí, por ejemplo, tengo el propietario de contenido, tiene ingresos con el vídeo, aquí. ¿Lo veis? Bueno, pues este vídeo, que es bastante bueno y me encanta, lleva un montonazo de curro. Y sí, la animación es de este señor, de My Recune. La animación. Casi todo el sonido es personal o sacado de otros sitios. Y luego hay detalles como, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, que es la ira de Kratos, o por ejemplo, aquí, como veis, que está ya gastada, o aquí, por ejemplo, que está echando humo, o aquí, por ejemplo, que está el circulito característico, y 200.000 cosas más. Yo que sé, por ejemplo, aquí en esta parte, veis el L1 y el R1, sacado del God of War, Change of Olympus, si no me equivoco. Y de otros juegos, pues, también del Ascension. Bueno, prácticamente me tuve que pasar casi todos los juegos de God of War. También, por cierto, este vídeo de 2016, si no me equivoco, que es cuando también se lanzó el tráiler, o el primer gameplay de God of War. Y también está y aparece aquí, por ejemplo, en esta zona. Aquí veis la ira espartana de ese gameplay, ¿vale? Sacada y tal. O sea que tiene ahí sus detalles, ¿vale? Y el sonido y todo. Por ejemplo, podemos escuchar, yo que sé, el principio, que se habla más claro. Thor... ¡Scar se derrumba! ¡Scar se derrumba! Pues eso está sacado del, no sé, de Thor 1, si no me equivoco. Las voces, casi todas, están sacadas de sus películas. La de Thor me tuve que ver Thor 1, Thor 2. La de Hulk me tuve que ver Hulk 1, Hulk 2. Y también animaciones, películas de animación de Hulk. Porque ya sabes que Hulk no habla. Y, bueno, pues me tuve que ver esos animaciones donde sí hablaba. Además, tuve que limpiar todo el audio de Kratos. Pasarme cada uno de sus juegos. El God of War 3 me lo tuve que pasar casi dos veces en sí. Porque uno era para pillar las armas limpias. Solamente el sonido de las armas. Y otro para su voz. Y, bueno, lo mismo. Iron Man también sale, como veis, por aquí. ¿Vale? Aquí sale Iron Man, sale el Capitán América. Pero, bueno, ellos no hablan, por suerte. Y si habla, pues, Iron Man. Me tuve que ver Iron Man 1, 2 y 3. Pero es que también me tuve que ver la de los Vengadores 1 y 2. También para pillar frases, tanto de Iron Man, como gruñitos de Hulk. Como frases de Thor. Y, obviamente, también la de Hulk 1 y Hulk 2. 2008, 2008, no. Sí, 2008 creo y 2000 algo. La primera. No me acuerdo. En fin. El caso es que me tuve que ver un huevo de películas. También jugar un montón. Sacar un huevo. Y el sonido es diferente. El sonido de las bandas sonoras y todo el rollo. Por ejemplo, aquí. Quítate de en medio. Aquí sale. Y, además, hay un cambio que no es brusco. Que está como la banda sonora de los Vengadores. Y, también, ahora. Esta es la característica de los Vengadores. Pero, antes, creo que era la de Iron Man, por ejemplo. ¿Vale? Esta es la canción de Iron Man, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, la de Thor está por aquí. La de Hulk está, pues, por aquí. ¿Vale? ¿Qué característica? En fin. Un huevo de cosas. Y, la verdad, es que mejoró bastante. Que, al final, pues, el reclamante tiene ingresos. Y, sobre todo, que pone anuncios. Eso es lo que más mejoró. De ahí que yo tengo aquí, por ejemplo. Pues, el adblock puesto. Tengo dos. Porque, por si acaso. Por si uno me falla. Obviamente, los adblock los desactivo. Para visitar páginas web decentes. Como, yo que sé. Eurogamer, por ejemplo. Pues, las quito y lo desactivo. Es más, lo tengo desactivado por defecto en esas páginas. El caso es que en YouTube hay formas mejores para ganar dinero sin jorobar al usuario viendo anuncios. Ya que a mí me molestan mucho los anuncios. Porque, como no sé si lo he comentado antes o no. Pues, como he grabado hace un momento un vídeo. Pues, no sé si lo estoy. Al final, me cago en todo. Que me estoy llevando un huevo de tiempo por... Conclusión. ¿Vale? Que YouTube funciona bien. ¿Meh? YouTube funciona bien. Bueno, a ver. Tú subes un vídeo y al final se ve. ¿Más o menos llega a todos los espectadores? Pues, no. Pero llega a algunos. Sí. Así que YouTube funciona medianamente bien. Lo malo. Que hay muchísima gente, como estos tíos. Que al final te están reclamando. Porque sí. Para intentar ganar más dinero. Y ya está. Y eso YouTube, pues, no lo sanciona. En cambio a mí, cuando yo tengo que hacer una contraoferta y todo el rollo. Una contraoferta, no. Para que lo revisen, como en este caso. Y al final tiene éxito, lógicamente. Pues, esto ha tardado dos días. Pero es que hay otros. Como, por ejemplo, este de aquí. Que yo lo he impugnado. Y me sale esto. 8 de abril de 2019. ¿Por qué? Porque, como veis, son 30 días de impugnación el plazo. ¿Vale? Así que es una putada. Porque me pueden contestar dentro de 29 días. Y además me pueden contestar negativamente. Por lo que yo tendría que otra vez reclamarlo, etc. Así que sí, es una putada. Sobre todo porque yo tengo que firmar cosas con firma electrónica. Y todo el rollo. Poner todos mis datos. En fin. Un lío. Y prácticamente eso es todo. No quiero alargar. Mira, me están avisando por WhatsApp de que llevo ya demasiado tiempo. XT es broma. Vale. Formas en las que el usuario de YouTube. Bueno, el YouTuber puede ganar dinero sin poner anuncios. Muy simple. Con el típico Patreon. Que como veis yo tengo cero. Porque tampoco que lo haya publicitado mucho. O algo mejor. Paypal. En mi caso, Paypal. Yo qué sé. Por ejemplo, si ponemos este vídeo. Hola. Silencio. Pues vemos que aquí Patreon tal. Y Paypal tal. Así que es que se ve. Y alguien me ha donado. Alguno me ha donado por Paypal. Así que gracias. Pero lo dicho. O sea, se puede pillar tanto por... O incluso haciendo un vídeo de publicidad tú solo. O sea, publicitando una marca. O lo que sea. Que yo tengo algún vídeo que publicito marca. Aunque de forma totalmente altruista también. Pero bueno. El caso es ese. ¿Vale? Que hay otras formas. Y no poner anuncios todo el rato. Porque la mayoría pone 20 anuncios. Yo, por ejemplo. Que he llegado a probar. Cómo funcionaban los anuncios. Y he llegado a poner algún anuncio. En algún vídeo. Para probarlo. Pues en vídeos de 20 minutos. Ponía un anuncio solo. Pero en vídeos de una hora. Ponía tres anuncios. O sea, era una... Cada 15 minutos. O entre 15 y 20 minutos. Ponía un anuncio. Por lo cual. Eso es algo más normal. No una persona que el vídeo dura 10 minutos. Y ponen 20 anuncios. Eso es una salvajada. Y es asqueroso. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Que al final me he llevado 10 minutos. Casi los 15 minutos de esto. Pero bueno. Algo. 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 Algo he bajado. ¿No? 5 minutos menos. Por último. Decir que muy pronto voy a empezar con vídeos en Twitch. En directo. De God of War. De tenis. De muchas cosas. Y por ello. Me gustaría que os pasaréis por el canal de YouTube. Y fuerais a Comunidad. Donde en Comunidad. Veríais. Ahora mismo no está. Pero la voy a poner hoy o mañana. Pongo una encuesta. La cual. Pues eso. Os preguntaré. Que queréis ver de tenis. Que queréis ver de God of War. Que unas cuantas cosas. Así que. Por favor. Por favor. Pasaros. Y estad atentos. Estos días. Porque el canal comienza de nuevo. Como aquí Kratos. Empezamos a arrancar cabezas. Así que nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más. Ver. Adiós. 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 Gracias.